La Asociación de Turismo Tres Colinas del Correo Biológico de Quexal, Parque Internacional de la Amistad, firmó un permiso de uso con el Área de Conservación La Amistad Pacífico, con el fin de brindar más servicios a los turistas. El objetivo es que los caminantes diversifiquen la oferta, por lo que se permite a los turistas el ingreso por uno o dos días guiados por expertos. Ya es de otro parque nacional, que es el PILA, el Parque Internacional de la Amistad, donde actualmente hay turismo a Camus, en temporada, hasta ocho turistas. Entonces lo que vamos a permitir es que los caminantes también diversifiquen su oferta y si quieren ir a caminar uno o dos días nada más sin hacer cumbre a Camus, lo puedan desarrollar. Entonces lo que estamos buscando es ese planteamiento de hacer diferentes experiencias de visita. Esta actividad fue confirmada precisamente durante la visita del Ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez, el mes anterior a la comunidad de Tres Colinas de Poterrío Grande, Buenos Aires de Punta Arenas. Estuvo reunido con los permisarios del sendero Tres Colinas Cerro Camuc. En la agrupación afirmaron que fue un hecho histórico para la localidad, ya que en 50 años aproximadamente no tenían ese tipo de visitas. Ese día se aprovechó para conocer el trabajo que realizan en conjunto con el Minay, los proyectos que vienen en relación a la red de senderos y el trabajo en conjunto con los parques Nacional Chiripó e Internacional La Amistad. ¡Gracias! ¡Gracias!